¿Qué cosa más terrible? La señora Pilar es la principal sospechosa, señora. Y eso, esa resulta es de que encontraron el veneno en su habitación, entre su ropa. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé con certeza, señora, pero los agentes solo me mandaron esta información. Pero supongo que vendrán por ella. Pilar, ¿tú sabes lo que es aromaterapia? Mira, cuando olemos algunas sustancias, eso nos hace sentir mejor. ¿Tú has usado las gotas para algo así? ¿No? Cuando te sientes mal por algo, ¿no te hacen sentir mejor estas gotas? Yo no uso gotas. ¿Está bien? ¿Cuándo me siento mal, viene el doctor? Claro, sí. Hola. Perdón por interrumpir. No, 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 perdón. Alina, ¿podemos hablar cuando termines? Me urge hablar contigo. Claro, sí, de hecho ya terminamos. Voy para allá. ¿Se siente bien? Me siento mejor. Mejor. ¿Qué opinas, qué piensas de lo que está pasando? Ay, mire, Sergio. Esas gotas no son de Pilar. No sabe ni siquiera de qué están compuestas. No son de ella. Yo no creo que ella lo haya hecho. Definitivamente. Pues eso me alivia. Pero por otro lado me preocupa porque entonces ya no sé ni qué pensar. No, pues sí, lo entiendo. ¿Ah? Qué confusión. Bueno. Hágame, por favor, ¿se puede quedar con Pilar un segundo? Yo tengo que ir a decirle a Eloisa. Claro, claro, por supuesto, yo me quedo con ella. Y gracias por venir de emergencia, ¿eh? Que conste que la emergencia no era para mí. Ya vi. Gracias, gracias. No, que se sienta mejor. No se preocupe, para eso estoy. Ya sabe cuál y cuándo sea, a la hora que sea. Muy amable, gracias. Se lo encargo, con permiso. ¿Puedo? Claro. ¿Y qué, Pilar? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Te extrañé. No me buscaste. Perdón, ¿cómo dices? Me encerraron. Me buscaste. Bueno, es que no te busqué porque me dijeron que te habías muerto. Muerta, no. Encerrada. Y nunca me buscaste, Sergio. Pilar, es que yo pensé que te habías muerto, pero... Pero tienes razón. Yo debí buscarte, ¿verdad? Es que a mí me enseñaron una urna en el mausoleo. Y me dijeron que tú estabas ahí adentro. Y entonces yo no hice más preguntas porque pensé que te habías muerto. Perdóname. De verdad que lo siento muchísimo. Yo... Yo debí haberte buscado. Señor... Es Pedro. Es nuestro hijo. A ver, Pedro. Sí, Pedro. Dime, hijo. Sí. Sí, con ella justamente estoy. Es Pedro. Con mucho cuidado hay que hacer esto, papá. Yo no quiero que Fiorella me vea, señor. Amor ¿Qué haces? Chao ¿Y por qué no me dijiste que volvías? Porque vine rápido, Fiorella Me escapé para ver a mi madre Por así Así es justamente Yo le conté a Pedro que Pilar estaba un poco nerviosa Y entonces Pedro amablemente decidió venir a verla Es solamente por unos minutos Sí Yo tengo que volver a la empresa para cerrar un negocio ¿Y por qué tan tarde? Amor, me habías dicho que estabas de viaje Y ahora tienes que volver a la empresa Sí, sí Hicimos el contacto fuera de la ciudad Pero debo volver porque son inversionistas de Australia Paven Allí es de día en este momento Y aunque vino un representante Tenemos que hacer una conferencia con todos los demás Paven Sí Me da mucho gusto que estés aquí Amor, tú todo esto que está pasando con Yana Me tiene muy angustiada Y me deja sola Lo sé Yo lo sé, Fiorella Pero mira Yo te aseguro que vendrá una nueva oportunidad para Yana Sí, sí Muy pronto van a encontrar un corazón compatible para tu hermana Estoy seguro de eso Sí Yo sé que sí Pietro También hay otra cosa que necesito contarte Es muy importante Hijo Me parece que es momento de ir a ver a tu mamá Porque recuerda Además te esperan en la conferencia para ACOR en Australia Sí, papá Este día Sí, sí, papá Vamos Luego platicamos, ¿sí? Sí, papá Vamos, hijo Yo voy con ustedes a ver a la señora Pilar No, no, no No ¿Y por qué no? No, mira Mi madre está desconcertada y... No sé Creo que puede... Puede angustiarse fácilmente Sí, sí, justamente así es fuera de la mira Lo mejor es que Pilar no vea a mucha gente Por algún tiempo Está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Sí Tranquilo Tranquilo Mira, yo quiero... Quiero pasar solo a... Verla ¿Sí? ¿Qué? Sí A ver, yo entiendo Mamá, por favor, es... Importante que me digas si sabes algo de unas gotas ¿Gotas? No Todo mundo habla de gotas Sí, es que es muy importante Parece que Dante fue asesinado y... Bueno, la policía cree que pudieron ser unas gotas Que estaban... Justo aquí en este cuarto Pero a mi cuarto solamente... Pues no sé, entra domingo No, mi amor Domingo, ok La verdad no quiero hablar de domingo ¿Por qué tienes esa cara? Mi vida Porque es la que tengo, mamá No sé, ¿qué te pasa? Algo te pasa ¿Qué tienes? Dime Yo sé que algo te pasa Mira, mamá Me enteré de algo que... Que es grave Y... Fiorella Fiorella... Fiorella es... Ven acá, mi niño ¿Qué pasa, mi chiquito? ¿Qué pasa, mi chiquito? ¿Qué pasa, mi chiquito? No me gusta verte llorar ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? Todo va a estar bien, mi cielo Todo va a estar bien, mi vida Llora, papá Llora Llora, mi vida Llora ¿Qué pasa? Amor, ¿qué pasó con los australianos? ¿Tuvieron la reunión? Sí. Sí, sí. Volví hace rato. ¿Y por qué no te acuestas? Porque, no sé, no tengo sueño. Tengo sueño. Amor, Pietro, viene y cuy. Y aunque no tengas sueño, tienes que descansar. Son muchas presiones, amor. Fiorela. Sí. Tenemos que hablar. ¿Va, ven? Eh, arréglate y te veo en mi oficina. Pietro, Pietro, Pietro. Amor, ¿y qué pasa? Y si quieres hablar con mi hijo, hazlo de una vez. Eh, no, de... Te veo en mi oficina, sí, por favor. Te espero. Doña Luisa, aquí está todo. La policía ya confirmó que las gotas encontradas en el cuarto de la señora Pilar efectivamente contienen un veneno muy poderoso. ¿Y ese tipo de veneno estaba en el cuerpo de Dante? Lamento informarle que sí, doña Luisa, y en dosis considerables. Siéntate. Te digo que estás muy grandote. Siempre te estoy viendo así. Muchas gracias, señora. ¿Y cómo es que no había aparecido rastro de la dehesa sustancia en la autopsia que le practicaron a Dante? Bueno, pues al parecer es una sustancia que no deja rastros en un análisis simple, señora. Pero, tras conocer el video de Dante y encontrar las evidencias, pues la policía decidió practicarle unos estudios más a fondo al cuerpo de Dante. y es un hecho que... que fue envenenado con ese compuesto específico. Fíjate. Dios santo, ¿pero qué más dice esa cosa? Porque yo no le entiendo nada. Ya, Simona. Ay, perdón. Este, yo nomás decía que si van a querer más juguito. No, gracias. Y por favor, deja de meterte en la conversación. ¿Sabes qué estaba pensando? Sí. Fidel, que qué bueno que no lo cremamos. Sí, señora. ¿Si no? Qué cosa más terrible. La señora Pilar es la principal sospechosa, señora. Y eso, esa resulta es de que encontraron el veneno en su habitación, entre su ropa. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé con certeza, señora, pero los agentes solo me mandaron esta información. Pero supongo que vendrán por ella. ¿Por Pilar? Sí, señora. Y van a interrogarla. Pilar, por favor. Espérame, mamá. Espérame. Mira, Pilar. Tienes que hacer memoria. ¿Eh? Haz memoria. Tienes que hacer memoria. A ver, Pilar. No sé nada. A ver. Yo no uso gotas. No tengo idea, no. Gotas. Nunca he usado gotas. Bueno. No sé de qué hablan. Sí, no, no. Está bien. No importa. Solamente queríamos prevenir de... Mamá, mamá, mira. Este... Pilar, Pilar, mira. Los policías... Mírame. Los policías encontraron entre tus cosas, allá en el clóset, unas gotas. No son mías. ¿No son tuyas? Es muy probable que vengan a hacerte unas preguntas. No, no, no. Sí, no, no, no. No, no, tranquila. No quiero pasar nada. No quiero. No, no quiero. No. No te va a pasar nada. Vamos a cuidar. No, no, no. Ya, ya. Ya, ya. No, déjame. 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 No. Quiero irme con ninguna policía. Pilar. No quiero irme. Tranquila, tranquila. No. Por favor. Por favor, Pilar. No. Pilar. No voy a dejar de irme a partir. Respira, respira. No. Pilar, estoy contigo para cuidarte. No quiero irme a ningún lado. Te voy a cuidar. No te van a llevar. No. No lo voy a permitir que te lleven. No lo voy a permitir que me lleven. Por favor, por favor. Ya por favor.